hola amigos como están les saluda alan villatoro desde la ciudad de houston yo quiero tomarme un momento para felicitar al instituto canción lo que hace muchos años comenzó como el centro de capacitaciones y dinámicas musicales hace grande méxico en sus 20 años realmente el instituto canción ha sido un lugar que ha formado gente que ha impactado a muchas naciones alrededor del mundo yo me siento honrado de ser uno de esos de esas personas me siento honrado de haber sido uno de esos alumnos que fue formado en esas en esas aulas en esos lugares con todos esos maestros que impactaron nuestras vidas y que de una u otra manera dios nos enseñó a servirle con todo el corazón adorarle con todo el corazón y a entregarnos a él y a entregarle el talento que nos había dado para que dios lo usara en todas las naciones del mundo hay muchas experiencias que podría yo contarles acerca de de mí de mi estadía en el instituto canción que fueron aproximadamente cinco años y medio pero creo que la más importante la que más ha impactado mi vida es que ahí tuve el privilegio como muchos otros de conocer a mi esposa aunque mi esposa no era estudiante del del instituto canción fue ahí donde dios me permitió conocerla hoy en día llevamos 13 años casi 13 años de matrimonio es una experiencia realmente espectacular hoy en día tanto ella como yo le servimos con todo el corazón a dios viajamos por todo el mundo llevando las buenas nuevas del evangelio capacitando equipos de alabanza capacitando músicos haciendo música que toque el corazón de dios y el corazón de la gente yo les bendiga mucho felicidades al instituto canción a mi queridísimo centro de capacitaciones y dinámicas musicales hace hoy instituto canción un fuerte abrazo yo les bendiga mucho y a disfrutar y vámonos por 20 años más bendiciones